Desde que la vi no he podido arrancarme su hermosura de la mente Ya lo noto, no fui discreto, pero no importa, tengo un plan para enamorarla Voy a empezar escribiéndole canciones de amor como un chiquillo enamorado Perdidamente de sus encantos Y le dije muchas veces que la quiero, que nunca había mirado algo igual Tan elegante y tan hermoso en natura Si me permite entrar en su vida como un esclavo me tendrá siempre a sus pies Cuando se quiera no mastigar Y esto es Pescadores Desde que la vi no he podido arrancarme su hermosura de la mente Ya lo noto, no fui discreto, pero no importa, tengo un plan para enamorarla Voy a empezar escribiéndole canciones de amor como un chiquillo enamorado Perdidamente de sus encantos Y le dije muchas veces que la quiero, que nunca había mirado algo igual Tan elegante y tan hermoso en natura Si me permite entrar en su vida como un esclavo me tendrá siempre a sus pies Cuando usted quiera no mastigar ¡Bien! 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 Gracias por ver el video.